bienvenidos a un vídeo más del Jarocho hoy les traigo la receta de cómo preparar un ceviche de camarón vamos a usar dos libras de camarón sin cáscara y el jugo de 15 limones el camarón lo vamos a cortar en trocitos pequeños para que se pueda curtir pronto con el jugo de limón bueno pues aquí ya tenemos todo el camarón cortado así es como tiene que quedar de pequeñito los pedacitos que no queden muy grandes ahora seguimos con el limón vamos a cortar el limón para sacarles el jugo y se lo vamos a estar agregando ahí al camarón eso es lo que puedes hacer es el jugo y que este es el jugo este es el jugo el jugo bueno pues aquí ya tenemos el jugo de los 15 limones ahora se lo vamos a agregar al camarón y lo vamos a revolver bien que se moje con el jugo de limón lo tiene que tapar bien, que cubrir todo para que se curta parejo y lo vamos a dejar reposando toda la noche hay que componerlo aquí que lo tape bien el jugo para que se curta parejo bueno pues aquí ya tenemos el camarón curtido con el limón lo dejamos reposando 12 horas en el refrigerador entonces le vamos a quitar un poco de caldo porque como le vamos a estar echando las cosas que tenemos aquí vamos a quitar el caldo vamos a echar aquí para que quepa lo que le vamos a estar agregando esto es lo que le vamos a echar una cebolla morada dos aguacates tres tomates un chile jalapeño un rollito de cilantro una poca de quecha y esta salsa especial un pepino una cucharita de aceite de olivo sal sal de mar pimienta negra entonces vamos a empezar a cortar todo todo esto lo vamos a cortar en cuadritos y este se va a cortar bien finito entonces vamos a empezar a cortar los tomates así es como tiene que quedar vamos a cortar los 3 tomates bueno ahora seguimos con el pepino lo vamos a partir hacia la mitad para sacarle las semillas hay que sacar esta semilla porque no se ve bien el ceviche con semilla tiene mal vista con esto y también lo vamos a cortar en cuadritos así lo vamos a cortar todo bien finito el aguacate también lo que es la cebolla el chile y el cilantro lo vamos a cortar también finito aquí ya tenemos todo cortado el pepino el tomate el aguacate un poquito de jalapeño el cilantro y una cebolla morada y una cebolla morada ahora vamos a mezclar los ingredientes con el camarón vamos a empezar a agregarle todo el pepino la cebolla morada el tomate el chile jalapeño el aguacate se lo vamos a poner al último para que no se bata tanto el cilantro ahora hay que mezclarlo bien así va quedando le vamos a agregar una poquita de esta salsa de coctel para que agarre el sabor ahora le vamos a poner una poca de quecha hay que seguirlo misteando ya va agarrando el color ahora le vamos a poner la sal si tienen sal de mar esta es mejor que la otra esta se le pone al gusto hay gente que le gusta con más sal y otros que le gustan con menos entonces esto va al gusto ahora le vamos a echar una poquita de pimienta esta también es al gusto le quieren poner más o menos esto es opcional le vamos a agregar una cucharita de aceite de olivo y hay que seguir misteando y por último le vamos a agregar el aguacate este se lo ponemos al último para que no se bata tanto porque este es más blandito así es como tiene que quedar el ceviche bueno así es como quedó el ceviche lo pueden acompañar con tostada con galletas saladas los invito a que se suscriban a mi canal que lo compartan con los amigos espero que le den like ahí al video para poder seguir subiendo más videos su like me servirá mucho para poder seguir subiendo más videos en este canal y bueno pues así quedó el ceviche y ahí nos vemos para el próximo video chau chau